Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, sí palo pa' parecer que tú estás dura Toma tu cita, gasta la plata Junto bellaca, fumo de la maturna, se atrapa Vácila mami, de eso se trata Si tú eres mi gata ¡Adiós! Es que nadie tiene lo que tú tienes Mi medicina sin ti me enferme